qué es lo que pasa qué es lo que pasa que no dejan dormir a uno qué es lo que está pasando que no dejan porque mi abuela la mamá de hay que llevarla a probar su navaje un equipo médico entonces este carro bajito ok ok pero papá tuyo oye papá tuyo contrólalo y te controla lo que está bebiendo mucho como el loco y porque entonces vino como 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 los españoles a joder a los indígenas también a darnos espejito fue oro no vendió no vendió no vendió como que era manso el agua al diente y hay agua al diente mira ese está juntando ese está juntando con muñeco y con el loco los fines de semana muñeco 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 la viejita muñeca no pero este sabe controlarlo que sabe controlarlo y dejo un tiguerito allá en dominicana hermanito tuyo qué pasó heredero ella ya la mitad de la fortuna lo que te toca a ti ella es la mitad pero claro que la mitad que me toca a mí la mitad a la de la fortuna la hice yo pero claro que me toca a mí después lo que quema esos cuartos son de él si quiere ver si la mujer ya luego que tiene y tú vas a hablar delante de este apoyado él me lo advirtió cuando yo era chiquito él me lo advirtió yo no me lo digo que te voy a dejar de la educación desde ahí para allá y cumplió me se ha quedado callado para allá atrás oyendo nada más tú sabes que estoy dando cotorra a Show TV el César ¿y cuánto dejó de ganado allá? no dejó vaca nada allá no la vendió igual no el dinero ese es un tiguerito y ahora se lo lleva limpiecito para allá aquí te aseguran te aseguran muerte y te le dan de 20 mil pesos quien te la asegura? que te da 20 mil pesos ¿a dónde te va a dar 20 mil pesos? no lo pague a ver a ver si te va a dar la funeraria si tú tienes un seguro de vida el seguro bueno si tú tienes un seguro te cuentes por si te jode el seguro está supuesto pagar después que tú te mueras 40 por ejemplo entonces lo que las funerarias hacen es que ellos apuestan por ejemplo que tú te vas a morir de aquí a 5 años entonces ellos te dicen bueno si tú no pones nosotros de beneficiar el seguro tuyo nosotros te vamos a dar 20 horas por el día que tú te mueras ellos se ven por si ya los 40 eso es eso es ese negocio ellos te ven ellos apuestan que bueno este se va a morir bueno está venido de una madre de 5 de más de 10 años vamos a darle vamos a darle 20 horas y el seguro de muerte y ellos cogen y los otros 20 lo cogen ellos para ellos ya sé que te importa ya tu pata muerto pero si lo pones ellos para ellos le dejaste el problema a la familia entonces usted tiene que buscar la familia esos 40 tiene que buscarlo para resolver y mucha gente que se le mete en la cabeza de que se murió la gente de que hay que hay que mandarlo para su país para dominicana de que para gente un lote de hipócrita de que que ni lo van a llorar porque lo que más que van a decir por ese desgraciado tenía buenos días ese desgraciado tenía 20 años para allá y nunca le mandó nada a uno aquí hay gente que no buenos días aquí hay gente que no que no una lágrima la gente no va a gastar en ello una lágrima no va a gastar por ejemplo si daniel se muere que tú tú lo vas a llorar tú lo vas a llorar claro después después de la resaca después del humo que no me voy a dar hay que celebrar algo pero pero tú no te vas a dar el humo te vas a dar el humo con él ese que está ahí es tóxico tú sabes cómo la hora con la mujer tóxica entonces a veces con la familia tóxica que tú cuando lo tienes ahí a veces le quiere arrancar la cabeza no quiere ver pero después cuando no está ay yo mío entonces eso es tóxico la familia es como uno le quiere arrancar la cabeza por el mismo tiempo no podemos vivir sin él es como la hijita mía la hijita mía yo estoy en la casa ella no me hace caso pero ella nada más siente que yo no me ve por parte mami y papi porque papi no viene ¿y por qué papi? no sí tú entiendes sí si no tú estamos coño ya está tranquila ah coño luego vamos aquí pero ay pero después coño luego cuando viene y lo llamo ¡hey! ¿tú vienes hoy? o sea así no es fácil no es fácil ahí va a haber gente a ti interna llegó la hora vamos a ver